Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video de HustleCase para el canal Estamos terminando la mazmorra del video anterior Así que vamos a ver como queda la cosa Porque en el anterior video nos reventaron al final Y vamos a ver si hoy la podemos completar Ya os digo, no creo que la completemos al máximo Pero vamos a ver hasta donde podemos llegar Porque me gustaría enseñaros hasta el máximo de la mazmorra Ya que se que muchos de vosotros no podéis verlo Ya sea porque no tenéis el nivel o por lo que sea Así que vamos a ver si lo consigo Porque de momento el lobo este es bastante fuerte tío Es bastante bastante fuerte Tenemos a Leru, tenemos a estos dos moradores reventándole Y vamos a ver si no lo mata Ah va a matar el mío, va a matar el mío Creo que es el suyo o es mío no lo sé Pero bueno acabamos con la victoria Y son 185 de Ether Que bueno ahí está para la buchaca Y vamos a ver ya os digo hasta donde llegamos No tengo yo mucha confianza de que podamos ganar todas las partidas No tengo mucha confianza porque mirad esta tío La oleada que se viene ahora De eh, buah con un jefe al final Mucho ojo aquí eh Él es el jefe así que buah tengo que poner a 4 Y tengo a 4 justos Tengo a 4 justos Pero que madre mía esto va a ser La derrota eh seguramente Pero bueno vamos a ver Eh, de momento esto de aquí de influencia No sé qué es Debes seleccionar un efecto positivo y negativo Que afecte a tu batallón Hasta que el viaje de este finalice Ah, hasta que el final de este viaje Es preciso elegir un efecto para Es preciso elegir un efecto Para que la etapa se considere completada Mmm, mola bastante O sea tienes que elegir tanto uno positivo Como uno negativo Eso guay, eso está guay Está bastante bien Me da aquí trasladando Vale, tenemos que darle cañita Eh, vamos a poner Él ha puesto ¿Qué ha puesto él? Uno de aquí Y un mago Vale, pues yo voy a poner A este ¿no? ¿O qué? Otro guerrero Pondremos un arquero O un mago Vamos a poner a un mago Y A otro mago ¿O qué? No, o sea gente Está complicado eh Está complicado No sé si vamos a poder superar Esta fase Porque ya Eh Ya es que me queda uno solo Y estos están reventados Solo tenemos a dos A dos Eh Guerreros ahí delante A reventarse entre ellos Y vamos a ver Como sale la cosa Lo que si tenemos Eh Yo creo que los míos Si que son de recuperarse No sé los suyos Espero que si Porque si no Estamos en problema Ahí Se ha podido recuperar Uno En el último momento Y vamos a ver si Podemos llegar hasta el máximo posible Porque Eh Tenemos otra oportunidad más Porque ahí me queda Un morador Y a ver si a él Le quedan dos más Y al menos somos tres Vale Parte final Parte final Aquí hay un boss Así que Eh Mucho ojo eh Vamos 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 O sea si me pasase la más morra Sería la hostia eh Sería la hostia chavales Vamos Ay Dios mío Dios mío Dios mío Matar Matar A los golen Matar A los golen Vale Los matan Los matan Gente Vale vale Ahí está Que bueno Que bueno Se están recuperando entre sí Podemos ganar Ahí está Ha recuperado a un guerrero Muy bien Muy bien Muy bien Vale Superamos otra fase Superamos otra fase 218 de éter Bueno vale Al menos Eh Yo os juro que me esperaba Terminar el vídeo en esta fase Porque es que ya Está muy complicado Pero ya mirad O sea tenemos que reventar A este batallón Y me quedan dos guerreros O sea tenemos que poner A cuatro cada uno Y a mí Bueno cuatro no Yo tres Porque yo me voy a dejar Poner a mí A mi héroe Ya que Tengo menos moradores Supongo Y el batallón enemigo Va a estar muy complicado O sea Pero bueno Si nos quedamos en esta fase Hemos superado Una dos Tres Cuatro Y esta que no sé si ha elegido Algo que Y nos quedaríamos en la quinta Son Se Siete Ocho Nueve Diez fases Son diez fases O sea nos quedaríamos en la mitad Y ya os digo Si queréis que alguno Juegue conmigo Ya Eh Me podéis comentar Y agregarme Y jugar con vosotros Vale Vamos a A enviarlos El tiene A tres Creo que no tiene más gente Así que va a ser Tres de los suyos Dos de los míos Eh Ninguno O si Este es Dos Dos Tres Mira eso tiene dos guerreros Buah ojalá ganar eh Ojalá ganar chavales Vamos a darle a preparado Y le damos caña Finalizar selección O sea no tengo más gente No tengo más gente Al menos yo voy a poner el guerrero Aunque si hubiese puesto él Es lo mismo Porque no tiene No tiene a cuatro Así que vamos a ver si le da A preparado Esto mola O sea Son veinticuatro horas Para jugar la mazmorra Pero que el tío Juegue en el momento En el momento me gusta Porque no es Tan largo En verdad Si el tío lo hace rápido Como tú Está guay Vale vamos a ver gente Eh Bah Madre mía Madre mía Nos están reventando Mirad mirad que hostia Nos están dando Vale Hemos perdido eh Hemos perdido Derrota Y ya como no tenemos Ningún morador No sé que pasará Vamos a ver que pasa O sea yo estoy probándolo Con vosotros Sabéis que esto es un corte Que hemos hecho Del video anterior Eh Vale Preparado Pero si no tenemos Nada Que vamos a preparar El héroe suelo O No tengo ni idea gente No sé que pasará Si hemos Nos hemos quedado Sin batallones Sin nada que hacer No sé que pasa Si ya terminamos Habrá que darle A terminar viaje O O que La verdad es que no Eso no lo sé O sea nadie me ha enseñado A hacer eso No tenemos moradores Yo imagino A resucitar Podemos resucitar Chaval Por 40 gemas Cágate Eh Nada chaval Voy a darle a terminar el viaje Y a ver Que me dan Seguro que quieres terminar el viaje Y abandonar la mazmorra Eh No A ver No estoy seguro Tu aliado Abandonar la mazmorra Vale Hay que hacer eso Nos vamos de aquí Y Nos han dado algo No nos han dado nada Vamos a ver Vamos a ver gente Mazmorra Eh Nos ha costado la broma Ahí tenemos Tenemos Hemos conseguido 838 De Eder Que con ello No podemos hacer mucho Tenemos fichas de constelación De De guerrero Vale Con eso es con lo que podemos mejorar Al guerrero Ah Todo esto es para mejorar Al héroe Vale Mola Mola Solo que a antorcha No me han dado No sé dónde podré conseguir la antorcha Eh Aquí tenemos Las recompensas potenciales Hmm Está interesante eh Está interesante para mejorar al héroe Ya os digo En el vídeo anterior No sabía cómo se podía mejorarle Y ya sé cómo es Eh Si le damos al héroe Le damos Aquí No desequipar No Buah Vaya estornudo Chavales Vale Tenemos Eh 300 Vale Vamos a ver Cuántas me daban Me daban 100 Solo ¿No? Una morra Tienda Me dan 100 Por 500 Pues No me daban mucho eh Me dan 100 O sea necesito hacer más monmorras Vamos sea como sea Esto Me da también Por gemitas Claros A Hombre A pagar si que les mola ¿Sabes? Eso si que les mola Vamos a comprarlo gente Para que lo veáis en el vídeo Las fichas de constelación De guerrero Eh Le damos Y las compramos Nos quedamos con 338 También parece que puedes jugar Las veces que quieras Eh Eso si Yo creo que la próxima vez Jugaré con un amigo o algo Porque si no Intentar Que me carrile Y traeros un vídeo Al canal Y Y vamos a probar una cosa O sea Vamos a jugar Una partida No se Contra alguien Y a ver si Su héroe Eh Nos ataca O sea es que eso no lo se tampoco Vamos a explorarle a este No se si el héroe defiende Eso no lo se Eh Al ataque Aunque creo que este tío no tiene héroe No este tío no tiene héroe Vamos a ver como también Como se utiliza un poco el héroe En ataque Ya que tampoco nunca lo he probado así En batallas multijugador Eh Mira Está eso ahí Si le doy Vale si le doy Veis como Eh Utilizamos el Elixir este O lo que sea Que Que tiene el héroe Y es como una especie de hechizo ¿No? O sea Es como un hechizo más Se podría decir Yo creo O lo veo así 122.000 de oro Que hemos conseguido Ni tan mal la verdad Ni tan mal Eh Y nada O sea No se Yo creo que estos dos vídeos Ha estado guay El primero probando al héroe Y este segundo Pues viendo un poco más la mazmorra Hasta donde llegábamos Porque no quería que El primer vídeo fuese tan tan largo Y que ya No sabía hasta donde íbamos a llegar Si iba a ser una partida más O ninguna O dos O tres En el tal caso han sido unas cuantas más Y ha estado bien O sea Tengo lo bueno es que tengo Un montón de manzanas O sea Puedo participar las veces que quiera Porque es que mirar Las manzanas que tengo Eh Para poder Abrir O sea Tengo un montón de manzanas Que me llenan a tope O sea Pero a tope 200 400 400 400 400 Y 400 O sea Me pongo a full Esto de aquí Esto que lo tengo aquí Ya está Y En este vídeo no he puesto nombre Al héroe ¿Vale? Porque lo estoy grabando Vamos Yo creo que me habéis entendido Desde el principio del vídeo Que lo he grabado Vamos Nada más Terminar el otro Así que en el próximo vídeo Tendréis el nombre del héroe Comentarme Eh Comentarme porque Pondré uno de vuestros Nombres En el héroe De las personas Que me hayáis comentado Así que gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Un like Un comentario Una suscripción Siempre se agradece Un montón Como siempre digo En el canal Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo De Hasteel Castle Espero que os haya gustado Y más ideas Cuales cosas En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo De Hasteel Castle Hasta la próxima Chao